0 fallecidos, 9 altas médicas, 120 pacientes hospitalizados, 26 cupos disponibles y una ocupación hospitalaria de un 80.19% es la información que tenemos para el día de hoy, lunes 27 de julio, en el Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax. Estas son muy buenas noticias. Primera vez desde el tiempo que empezó la pandemia que estamos reportando 0 fallecidos. Hemos sido el hospital que ha dado a conocer el mayor número de decesos y este día damos a conocer esta gran noticia a la población. Siempre les hacemos el siguiente llamado de manejar los protocolos de bioseguridad. Si bien es cierto, estamos teniendo menos incidencia en lo que son la afluencia de pacientes a nuestro centro hospitalario, gracias a la apertura de los viajes que están en diferentes puntos de la capital y han venido a desempeñar un papel fundamental en la atención en salud para la población que así lo requiera y han venido a descongestionar los hospitales también para que si hay una persona que necesite una atención más especializada, pueda existir un cupo en estos momentos como en el tórax que tenemos 26 cupos disponibles. Cuando hace 15 días atrás no teníamos cupo, más bien teníamos un exceso de tres pacientes porque se habían habilitado hasta 155 camas hospitalarias. Estas son muy buenas noticias y pues siempre le decimos a la población manejemos el protocolo de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social de metro y medio de persona a persona cuando salimos de nuestras casas, preferiblemente no salgamos y siempre si estamos fuera apliquemos lo que es el gel de manos y siempre tener presente el lavado continuo cuando tenemos acceso a lo que es agua y jabón en abundancia. En este caso al retornar a nuestros hogares también manejemos el protocolo de desinfección, recordemos que en muchos hogares hondureños hay adultos mayores o personas que ya tienen enfermedades de base o enfermedades preexistentes y se vuelven vulnerables a lo que es el contagio del COVID-19. También el día de hoy estamos, ha sido un día de muy buenas noticias en nuestro hospital, recibimos una donación de dos vehículos por parte de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, fue un busito de esos microbuses y el otro es un pick up que vienen a solucionar una gran cantidad de problemas que hemos tenido en el hospital por la falta del transporte, gracias a todos ustedes medios de comunicación que hicieron posible esta petición de manera masiva y pues la población y los sectores pudientes han dicho presente y eso es lo importante. Siempre lo he mencionado en todos los anuncios que damos y todo lo que son las entrevistas que hacemos y es que este es un tema de país y los hondureños nos hemos caracterizado por tener un corazón solidario y en este momento nos tenemos que tomar todo de la mano porque somos Honduras. Entonces muchas gracias a la Comisión Nacional de Banca y Seguros, muchas gracias al apoyo de lo que son los medios de comunicación y nuestro único objetivo es crecer para servir con excelencia y brindarle a la población una atención en salud con calidad y calidez.